Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 14, 14 de noviembre año 2022. Aquí estamos en compañía de Don Edmundo. Don Freddy, ¿cómo va a pasar el fin de semana? Le des my guerra, muy bien. Qué bien, yo también, tranquilo, en mi casa, en mi casa. Ganó nuestro equipo de baloncesto a Venezuela, le ganó a Argentina. Primero a Argentina, me sorprendió esa victoria de Argentina. Sí, pero el equipo de Argentina en realidad fue el tercer equipo. Ah, bueno, no es el equipo grande. Pero lo importante fue que le ganamos y que también le ganamos a Venezuela, que no éramos favoritos. Y con eso pudimos pasar a la Serie Mundial, al Campeonato Mundial de baloncesto. Es un gran logro. Habla de lo bien que ha estado caminando el baloncesto dominicano, que fue un éxito este año, Don Freddy. Sí, sí, sí. Como nunca antes. Mucha, muy buena aparición. Lleno. Lleno todo. Se pareció a aquellos tiempos. Aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Y cuando Vinicio Muñoz y compañía. Así es. Mire, Mundo, le invito a que se dé una vuelta por la zona comercial, por los malls, que ya están las decoraciones navideñas. Muy bonitas, por cierto. Sobre todo en horas de la noche. Eso es importante. Sí, o sea, ya se ve el cambio y la gente en actitud de esperar la Navidad con decoraciones bonitas. Y eso da como un ambiente de alegría, de confraternidad, de acercamiento de la familia dominicana, que es muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces empiezan las fiestas, llegan los Dominican York, y uno pasa... La verdad es que la Navidad es una época especial, un aire diferente. Qué bueno, qué bueno. Así es. Mire, tengo para contarles que hay una vaguada en el ambiente y va a provocar lluvia esta tarde-noche en el Valle del Cibao y las cordilleras centrales. La temperatura ha estado siendo más agradable que de la que teníamos... Es así. ...desde el verano, porque estamos en otoño. No, porque este verano yo creo que ha sido el más caliente de la historia. Sí, sí, fue duro. Yo diría que de la humanidad, no solamente de la República Dominicana. Sí, bueno, fíjese que se habla del calentamiento global y se están derritiendo los glaciares. Bueno, la semana pasada hablamos prácticamente en tres programas de ese tema, de todo lo que está implicando el calentamiento global, el incremento de la temperatura del globo terráqueo, y las secuelas que se pueden derivar de esta situación, que son altamente peligrosas. Es el tema de la cumbre del clima que todavía se está desarrollando y no hay cooperación. Todo lo que se acuerda cada año como tarea para enfrentar el cambio climático, no se cumple. No, todo se queda en teoría. Tanto China como Estados Unidos, India y Brasil no han logrado disminuir Ni Rusia tampoco. La polución que tienen de su maquinaria industrial. No hay un compromiso. El compromiso lo hacen cada año, pero no se cumple. Si no se cumple, no hay. No, no. Yo vi el fin de semana que habló el presidente Biden y se comprometió como cada año. Hacen los presidentes de los países grandes. Se comprometen a todo y no cumplen nada. Lo primero es, don Freddy, que para que eso se cumpla, además de que hay un compromiso real de ejecutar, de hacer los cambios en el modelo de producción a nivel mundial, también debe de ser transferida o transferido ese conocimiento tecnológico para que llegue a los países que lo que son es importadores de tecnología, como el caso de la República Dominicana, que no tiene el conocimiento científico para hacer una transformación de su aparato productivo. Entonces tiene que haber, como esa voluntad mundial, hacer ese compromiso de, además de hacer los cambios, ayudar a las economías o los países en vías de desarrollo, una forma eufemística de decir sus desarrollados, para que puedan importar y puedan asumir ese conocimiento científico que permita que la humanidad completa entonces se comprometa a hacer cambios reales en la forma de producir. Y yo creo que también algo que debe de acelerarse, don Freddy, es con los vehículos, porque ahí es que está mayormente la contaminación. Hay una cantidad impresionante de vehículos en todo el mundo, y ahí sí no tiene nada que ver que todos están quemando combustibles derivados del petróleo, ya sea gas, ya sea gasolina, ya sea gasoil o lo que sea, son combustibles derivados del petróleo. Y ahí hay que trabajar duro. Sí, 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 sí. Bueno, se están haciendo, aumentando la producción de vehículos eléctricos. Eso es importante. Y hay algunos países que ya se han comprometido que para dentro de 10 años ya no se producirán vehículos con combustión de... Bueno, en Alemania para el 2030, dentro de 6 años, ya salen de circulación los vehículos diésel o de gasoil. Exactamente. Y así se va a programar. Exactamente. Si hay una programación, porque se sabe que de manera radical no se puede hacer. No. No hay ni tiempo ni los recursos tampoco. Pero se pueden ir haciendo las inversiones, haciendo los cambios, y lograr que de aquí a 10, 15 años, ya por lo menos los vehículos a nivel mundial sean eléctricos y que sean otra modalidad que no implique seguir contaminando la atmósfera. Así es. Mire, tengo el boletín de hoy de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que da cuenta de 49 nuevos casos de contagio del coronavirus. ¿Cuánto? 49. O sea, aumentó. La semana pasada tuvimos un día de 8, 9, 10, 12, pero ahora arranca la semana con un número relativamente alto. De todas maneras, la ocupación hospitalaria sigue siendo 0, 0.3% y reiterar el protocolo del COVID, uso de la macarilla, la higienización de las manos, evitar los grupos, pero ya imagínense, aquí hay poca gente, yo que estoy yendo al play, porque mi equipo está ganando las aires. En el play no veo a nadie con macarillas. Bueno, mire, don Freddy, eso es difícil, a menos que surja, ni Dios lo quiera, una variable que vuelva a ser letal, pero mientras sea una parecida al hombre que nadie le va a hacer caso a eso. Y en estos días, don Freddy, yo no dudo de que haya un leve incremento, por lo menos, como lo que se manifestó en el día de hoy, porque como usted dijo al principio del programa, en los primeros comentarios, ya empezó la Navidad. Ya está el ambiente de Navidad, ya está el ambiente festivo, y la gente va a salir y va a tener muchos encuentros, y ahí va a haber acercamientos. Usted sabe que en Navidad, en esta época, es donde hay más bodas. Sí, sí. Y también más la gente se conoce, se mete en amores, como se dice. Porque aquel era una época propicia para eso. Sí, señor, sí, señor. La brisita, la música, los traguitos, la gente se pone su mejor ropita, las condiciones se ponen para eso. Sí, sí, qué bueno. Mire, Mundo, el tema central de los periódicos impresos y también los digitales, es el tema del censo, que ya lleva hoy cuatro, cinco días. Pero es muy poco lo que se ha avanzado de acuerdo a las propias versiones de las autoridades que tienen que ver con el montaje de este evento. Y no se han reportado mayores problemas. Después de eso, durante los tres primeros días, hubo un incidente donde asaltaron un grupo de estos muchachos que están empadronando. Pero más de ahí no. Sin embargo, sí noté una precipitación. Parece que la comunicación de la ONU no es muy buena sobre la materia del censo, porque de repente dice la directora, o al director del censo, que es un señor, apellido Romero, Víctor Romero, que el censo pudiera atenderse tres días más de los 14 programados. Y entonces esa es una falla de comunicación, porque ellos mismos están admitiendo que hay problema. Entonces, ese tipo de cosas usted las reserva para cuando falte un día del tiempo programado. Usted dice, lo vamos a atender 48 horas más para minimizar el impacto. Pero si usted desde ahora dice, bueno, eso va a haber que atenderlo. Entonces dice, esta gente como que no tiene el control de ese trabajo, que uno sabe que es muy complejo, pero las autoridades, los ejecutivos, tienen que también tener en cuenta que deben tener más templanza en las declaraciones. Yo creo que ese es un mal manejo desde el punto de vista de la comunicación. Sí, sí, sí. Aunque ellos determinen en los cinco días que habría la necesidad de prorrogar el tiempo, debieron de quedarse callados. Claro. Y entonces cuando faltaban uno o dos días, porque así la gente como que se ponía, y ahí la gente como que se distiende un poquito. Y, ah, bueno, están dando tiempo, no me voy a preocupar. Pero sí, e incluso los mismos emprendedores, como saben que van a tener más tiempo, pues también hacen el trabajo con más lentitud, a menos que eso implique un incentivo los días. Y como quiera, si saben que se va a ampliar el plazo, entonces a propósito ellos trabajan más temprano para ganar más dinero. Es decir, ahí se equivocaron. Debieron sencillamente de presionar para que se agilice el proceso. Y si luego de hacer todo el intento de lograr el objetivo en el tiempo establecido y no se puede, entonces ahí dan una prórroga. Lo importante es sí que a pesar de las dificultades y las fallas que hubo, pues que se tomen todos los correctivos del lugar si es necesario dar una prórroga de dos, tres días, hasta de cuatro, de cinco. Lo importante es que después que se gastó este dinero y como todo el mundo está claro de la importancia que tiene este censo para mejorar el nivel de planificación del gobierno, lo importante es que se llegue a feliz término. Así es. Hoy hubo una declaración de la licenciada Alessandra Izquierdo que fue la que comenzó a trabajar con el montaje del censo. Ella explicaba que ciertamente el censo comenzó a planificarse en el 2016 cuando ella dirigía la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, y que se hizo el trabajo de cartografía porque explicaba que un censo no se puede hacer en un año ni dos, sino cinco años mínimo para hacer el trabajo, la carpintería de ese trabajo que es muy complejo. Y ella decía que ya se le está pegando a la administración anterior algunos fallos que tiene el censo. Y ella dice que lo que respecta a ella, ella acepta la responsabilidad, dice que ella trabajó en el censo y no se montó en el 20 como estaba programado. ¿Por ahí fue que vino la pandemia? Primero por la pandemia y segundo por las elecciones nacionales. Ella decía que se podía interpretar que las autoridades de turno pudieron rodar la fecha para evitar el asunto de las elecciones más la pandemia, pero que ellos hicieron una buena parte del trabajo que había que hacer, se quedó hecho. Y sobre el formulario, ella dice que ese no fue el formulario que ellos dejaron hecho, que ese formulario lo modificaron. Lo modificaron. Y esa pregunta de género que aparecen ahí, que es cómo usted se siente, si hombre o mujer. Realmente esa es una pregunta que no debió de estar ahí. Ella dice que no estaba, que el formulario que ellos hicieron tenía apenas 58 o 59 preguntas y este tiene casi 70. Realmente no sé por qué esa pregunta está ahí. Porque eso es como... Ahí definitivamente, cuando se pregunta, ¿se está introduciendo la agenda LGTB? Sí, sí, claramente. Ahí se está introduciendo eso que a los dominicanos en su mayoría no le importa eso. Y además uno pregunta como medio distorsionada, ¿dónde nació su madre? Oye, oye, ¿qué es? Se pregunta a quién tú estás cuestionando, ¿dónde usted nació? Pero no, ¿dónde nació su mamá? Sí, pero ya hay también el tema de la agenda haitiana. Sí. No cabrame la duda. Entonces... Entonces parece que los bichos tienen razón, entonces. Bueno... Porque uno ha estado hablando por aquí porque la verdad es que uno no... Yo no he tenido acceso al cuestionario, pero usted me está mencionando aquí dos preguntas. No, no, no. ¿Cómo que no van? Los bichos incluyen muchas preguntas que son distorsionadoras de lo que es el censo, que tienen otro contenido envuelto. Miren, don Freddy, le voy a decir una cosa también. En ese tipo de cosas, en ese tipo de eventos, y más cuando se está tan cerca de una campaña electoral, hay que involucrar a los partidos. Hay que involucrar a los partidos. Miren, yo en estos días vi en el acento una entrevista que le hicieron a Claudio Camaño, o de los Santos. Claudio de los Santos. Ok. Que era un colaborador de Joaquín Balaguer. Sí, sí. Ok. En esa entrevista que le hizo... Ahora no me acuerdo del nombre. Fauto Rosario. Fauto Rosario. Fauto Rosario. Usted parece que la vio. No, no, no la vi, pero... Pero fue... Si te venían en acento, es el periódico de Fauto. Ok. Están Gustavo y Fauto. Entonces fue Fauto Rosario. Adán. Él reveló ahí que sí, que hubo en unas elecciones en las que ellos ganaron gracias a que involucraron a los sectarianos. Pusieron a los sectarianos a votar. Entonces, en un cuestionario que trae tanta suspicacia, que se quiere supuestamente, de acuerdo a la denuncia que hacen los binchos, se quieren normalizar a más de un millón de tierras que están de manera ilegal. Lo quieren hacer ciudadanos. Entonces uno puede preguntarse, pero ¿cuál es la intención? Es solamente por la supuesta agenda internacional que quiere que nosotros asumamos a los sectarianos. O también quieren utilizar eso de manera electoral. Es una pregunta interesante que hay que hacerse. Entonces, debió no solamente de aclarar en materia de comunicación bien el tema del censo, debió de contestársele digamos oportunamente a los binchos y no solamente decir ah, que lo que quieren es boicotear, sino que además también debió de involucrarse en el proceso a los partidos políticos para que también vigilaran, fiscalizaran el proceso. Porque si aquí de repente vota una cantidad inusitada de dominicanos, eso puede traer grandes problemas políticos. Y ya nosotros en el 20 pudimos salir de una crisis que estaba ahí. Aquí por pocas cosas aquí no hubo una crisis política y de gobernabilidad cuyas consecuencias podrían ser inmesurables. Y ahora sería bueno que se aclarara bien que ningún maitiano va a ser legalizado para que luego lo veamos votando. Y ya se sabe a quién le van a agradecer que lo hayan nacionalizado. Así que esas son cosas que deben de estar claras para evitar males mayores. Reitero, una de las razones por la que este país o advierto, una de las razones por la que este país se mantiene siendo atractivo con estabilidad macroeconómica, con inversión extranjera, con inversiones financieras, es precisamente por la estabilidad política. Así es. Si aquí se rompe eso, si aquí se rompe eso, aquí de seguro que la primera consecuencia después de la crisis política viene la crisis económica y después que esas dos variables se juntan, no se sabe lo que puede pasar. Así es. La pausa, los comerciales, regresamos.